Hub Tennyson, como te odio Oye, pero me estás agarrando al trasero Golosa Pero sí, pero con mucho rencor Ay, sí, qué conveniente ¿Qué llevas puesto? No te gusta, me lo puse porque sabría que vendrías Sí, pero para detener tus planes Perdóname, tenía mucha hambre Tú come con confianza aquí, no pasa nada Perdona si suena muy sucio Pero podríamos despedirnos de besito Tómame, tómame todo